Muy bien, usuarios, siguiendo con la guía, vamos a derrotar a la araña. Sólo tratan de esquivar sus golpes y lanzar el ataque de hielo. Va a ser bastante efectivo. Ah, fuck. Uff. Yuuu, barallitas pequeñas. Vamos. Aquí estoy, aquí estoy. Vamos. Bien. Un par de tiros más. Esto está meleado. Vamos, dos más y muere. Uno. Vamos. Y así, matamos a la araña. Y así acabamos con la primera parte. Y así acabamos con la primera parte. De... De... Después completaremos la segunda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!